unos aguacates bueno pero antes de todo eso antes de todo eso yo quiero platicar aquí con no pero venga usted también venga para acá venga para acá yo creo que con rosita y dalia rosita y dalia entonces rosita y dalia cómo está la cosa rosita y dalia será que será que hacemos ahorita hacemos ahorita una magia hacemos una magia ahorita comuniquemos con las hermanitas lópez ahorita nos comunicamos si que le decimos que le decimos digamos luego de las hermanitas lópez comuniquemos comuniquemos vía vía teletransportación vía de de mente a mente si comuniquemos nos digámosle algo sí exacto así así con esa seriedad dígale algo a las hermanitas lópez y como le voy a decir sí sí ahorita ya estamos transportando los ya estamos ya estamos conectándonos dígales algo y digámosle que nos mande una provisión buena no sé que ya está ahí la provisión mire ya llegó ya llegó gracias señor y gracias a las las hermanitas y mire dolmita se está bajando ahí traiéndola mire viene allí una provisión doña esperanza ya no había entonces alimentos no sabe que tengo que tiene así de arrocito del que me trajo cuando en mayo o sea que usted siempre lo mire siempre guarda no es que yo lo lo administra bien no es que voy a hacer un poco de arroz y va a tirar así lo que no me como lo voy a votar no recuerde cuando vino verdad hace mucho tiempo el 7 de mayo 7 el 7 de mayo ven usted y hoy estamos en qué fecha estamos en el 13 de de esperanza usted maneja el calendario de dios así tengo el poquito de arroz ya se va a multiplicar otra vez el jabón así es que como la niña tiene que estar limpita mira el amigo y trae los aguacates desde allá los trajo mira y el arbolito de acá no está produciendo también a bueno doña esperanza pues concentrémonos ahora en esto hombre miremos qué es lo que viene un cartón de huevo 30 unidades pero no puedo comer huevo usted no pero ella sí ah bueno no sé qué es lo importante y miren ah yo pensé que andaba un hisopo en la orejita pero no no es en el pelito que anda una cosita como de hisopo entonces tiene yo se puede dañar ahí mire doña esperanza que está apareciendo ahí miren miren qué rico miren qué rico leches embutidos carne de pollo ahí está miren y quién dirá que la aprovechada de todo eso a ver ella Rosidalia porque ellos me prohibieron todo le prohibieron ah sí bueno lo importante es que que ella tenga que comer que ella tenga que comer correcto sí usted por ella lucha sí por ella lucha usted pues yo como le dio tantiquera que yo tengo frijolito sí correcto como frijolito sí sí frijolito son son semillitas el frijol el frijol y un tomatito desayuno correcto yo no me preocupo doña esperanza yo el cereal también mire el cafecito doña esperanza toma café está tomando toma café mira que el café no lo puedo dejar y me lo prohibieron fresco no puedo tomar ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? fresco puedo tener ganas de beber fresco y no tome no tome porque se me crece el estómago sí sí ahora a ver si no lo puedo dejar no lo puede dejar yo que me voy un poquito en la mañana ya dice usted perdóname señor por lo que estoy haciendo sí mire ¿qué apareció ahí doña esperanza? frijolito ah ya hay frijolito pinto mire gracias señor por esta bendición que estoy recibiendo amén 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 hermanita López no me lo no me bueno no le digo a mi niña el amiguito no no le digo yo pero cualquier ratito pero yo no estábamos pensando en venir sí la verdad que Dios sabe que sí teníamos en el propósito venir en estos días y ya luego pues que me contactaron las hermanitas pues entonces ya se me dio venir más pronto sí digo yo como él no puede venir porque si las hermanitas nos mandan de allá él no puede venir y entonces estamos pensando qué hacer para venir que las cosas que las cosas es como dicen ajá correcto si uno pide bendiciones hay que esperar exacto cuando Dios diga así es cuando Dios esto no es a la carrera no es a la carrera no era a la carrera es en el tiempo de Dios con que no se mueren ni los pájaros digo que yo no no trabajo y viste mejor que vos lo dijeron ajá así dice y yo no se muere que sea amigajitas pero ahí va mire 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 arrocito arrocito quien quiera no le digo mire la más para la tortillita ve de harina y de maíz sí Dios santo mire qué hermosa provisión salieron más pintos más pintos mire más frijolitos no es que una vez escuchó cantando escuchó cantando sí ay me lo enseñaron y qué le parece de cantante dice que yo no lo conocía caramba me dice la madre Miguel conoces Tion no le digo yo ay yo me canto unas cancioncitas no lo conoce me dice no le digo yo y no es el gordito el gordito sí 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 pero si canta bien le digo ajá sí 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 no y nos aventamos una una sí yo lo mire cantando bueno y ya si 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 pues mire ese gordito es tremendo ahí lo ven cantando por acá si ahí lo miramos bueno más azúcar ahí sí gracias a mi padre doña Esperanza pues entonces ahí ya está ay digo ya será que las hermanitas López ya me dejaron de la mano le mandan a decir de que no piense que la la han olvidado no si yo sé que hay siempre 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 un proceso no si uno sabe les digo yo será que están practicando haciendo unos proyectos será que están enfermas guasabeles y le han fallado a ellas ajá si tuvieron unas pérdidas pero gracias a dios dije que ya están otra vez digo yo han de tener algún atraso digo yo por eso porque no crean le digo yo no es muy fácil pero así ahí vamos poco a poco así así durante uno viva tiene que pasar procesos y sufrimientos doña Esperanza pues entonces reciba este producto que viene por parte de las hermanitas López y por supuesto siempre de la mano de dios aquí está mire también todo el producto de limpieza para que vea usted para que no tenga preocupación ahí con esos jabones con ese cloro con ese ace le agradezco mucho porque no crea usted esto es un sacrificio bueno ese es un sacrificio entonces ya está en sus manos si ya la está recibida gracias señor por esta bendición que he recibido por parte de las hermanitas López les agradezco mucho y dios me las va a bendecir más y más y más y más y que los puedan ayudar a nosotros los necesitados dios bendiga Honduras dios bendiga Honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes en todas partes con permiso es propio